Un, dos, tres Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a la rosa urania El amor de mis amores Música En mi caballo retinto He venido de muy lejos Música Traigo la cuarenta y cinco Y con ella doy consejos Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Música No hay cerro que se me empile Ni cuaco que se me atore Música Y si otro quiere regarla Yo ya la regué primero Música Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Música Y si sale el jardinero Voy a saber A ver Que pasa Música 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 Ay que hueso compadre hueso Música Vale compadre Música 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 Música